¡Hola! ¡Amantes de L! ¡Tenis! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí continuando con Antonio Ant en Top Spin 4 y cuarto capítulo, si no me equivoco, para reventar aquí, bueno, reventar más bien, sufrir, porque creo que llega la hora de ir a por esos Grand Slam. Así que, ¡uh, uh, 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 uh! ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos el torneo de Shanghai, que al final no lo hice fuera de cámaras, y luego tendremos el de Bar Cry. Todo esto me va... lo voy a utilizar ahora para calentamiento, porque luego en el futuro ya voy a pasar de Masters, la verdad, ahora no, porque necesito este torneo para llegar al ATP Finals, a los 8 mejores, porque como veis en el ranking, estoy aquí en el décimo puesto, y estoy a mil puntos de quedarme octavo. A ver si hay suerte, y después de este torneo de Shanghai, puedo conseguir esa posición, y vamos a verlo, ¿no? Vamos a ello, vamos a jugar este torneo, que bueno, como digo, va a ser de calentamiento junto con el de ATP. Vamos a terminar el año, voy a intentar conseguir los puntos que necesito para subir también otro puntito más de nivel, que estaría bien por el tema de intentar competir, jugar siguiente ronda, venga, no tengo miedo, pero lo dicho, intentar competir en, entre comillas, mismas condiciones que los tops, ¿no? Porque ya sabéis que los tops tienen todos nivel 20, el problema es que ellos tienen como 20 puntos más en cada atributo, ¿no? Me cago en Panini, pero bueno. También a ver si desbloqueo algún entrenador de oro interesante, porque de momento no hay ninguno que me interese, más del que ya tengo yo, así que eso también es importante. Como digo, vamos a ello, Shanghai Championship, y como digo, esta pista no sé por qué, pero me gusta mucho, tío, así negra, la verdad. Recuerdo haber subido un vídeo de negros, porque era James Blake y Serena William jugando en esta pista. Madre mía, vaya línea para empezar, pues, creo que estoy bastante fino, sí señor. Pero bueno, ¿eh? ¿A dónde vas, crack? ¿A dónde vas? ¿A dónde ibas? Por cierto, muchísimas gracias por todo el apoyo de los vídeos anteriores, aunque no sé qué pasó con el tercer capítulo, con el tercer vídeo, porque lo tengo que publicar justo cuando estoy grabando esto, pero espero que también se haya apoyado lo suficiente. Así que nada, muchísimas gracias por todo el apoyo que estáis dando en los vídeos, hay que llegamos casi a 20 likes, que está bastante bien para 100 visitas que más o menos tienen los vídeos, así que estoy contento, estoy feliz y se agradece muchísimo, la verdad. Me da bastante motivación y como recompensita, o más bien es lo que trae esa motivación, motivación, pues tendréis este fin de, y esta semana, pues más vídeos de tenis en cuanto termine este top spin 4, la carrera, que si no es este el último capítulo, es el penúltimo, pero yo diría que este es el último, gente. Yo diría que este es el último capítulo, así que bueno, vamos a jugar a la siguiente ronda, a ver contra quién, vamos a reventar a Jokovic, así que vamos a ello, pero ya. Andy Rodrik, uff, fijaos el saque, ¿no? 90, todos recordamos cuando Andy Rodrik, no me acuerdo ya ni en qué torneo, reventó una bola, pero directamente sacó, y la bola se quedó en el suelo, en el suelo de artilla creo que era, o de hierba, o lo hizo varias veces, ya no me acuerdo, pero madre mía lo de Rodrik, es impresionante también el currículum. No está nada mal, ¿eh? Para terminar esto. Joder. No está nada mal para terminar esto, sí señor, sí señor, ahí va el mejor estadounidense, ¿no? Pues vencido, podríamos decirlo. Así que finalito contra Nadal, ¿cómo no? ¿Cómo no? Creo que ya este es el cuarto enfrentamiento de este año, ¿no? Así que vamos a ello. Vamos allá, vamos allá. Vamos allá, vámonos, pedazo de globo. Pedazo de globo. Resto de dejada. Intenta hacer ahí un passing y lo pilla bastante bien, pero el globito bastante profundo también. Así que nada, victoria aquí en Shanghái. Como ya he dicho, muchísimas gracias por todo el apoyo que estáis dando. Que por cierto, los vídeos de estos pues suelen durar casi dos horas y que, bueno, pues también da sentido un poquito a la edición, que se vea y que se apoye. Así que nada, continuamos, obtenemos unos cuantos puntos. Y hablando de puntos, tengo unos 3.000 y pico. 800 me ha parecido ver. Con lo cual, vamos a ver el tema del entrenador. Porque sí, tenemos a Lian Ellison, que me cae muy bien, porque me recuerda, ya sabéis, al actor este de venganza y eso. Pero yo creo que ya es hora, ya es hora de cambiar de entrenador y de subir a este jugador directamente al, bueno, lo suyo. Mira, voy a poner ofensivo, porque sé que uno de ofensivo lo voy a poner seguro. Y luego, en cuanto a life y revés, no sé qué hacer. Voy a ponerlo simétrico, tío. Y ya está. Aquí tenemos a uno nuevo, saque listado y subida rápida a la red. No estaría mal lo de la subida rápida, pero que va, que va, quita, quita. Nos quedamos aquí y nos largamos porque la siguiente puntuación de experiencia son 3.000 puntacos que supongo que ya conseguiré en lo que vendría siendo, como veis, ranking 10, en lo que vendría siendo, pues quizás en el ATP o ya directamente en el Gran Slam. No lo sé. Así que nada, volvemos al menú de carrera, vemos el resumen de Antonio. Más 1.000 puntitos, nos ponemos con 5.000 puntos de temporada. Ojo, de temporada, esto hay que sumarle... Bueno, sumarle no, porque también hay que restar los puntos que no he conseguido mantener. Eso es un problema, creo yo. Y creo que por culpa de eso voy a estar más bajo y me voy a quedar en el top 9. Ojo, ojo, cuidado que no lo hemos visto todavía. Vámonos, top 8, lo ve lo que os de... ¡Oh! Madre mía, qué suerte. Madre mía, qué suerte. Madre mía, qué suerte. Al final, como veis, no han sido más puntos. Han sido un poquito menos. ¿Por qué? Por eso, porque... Claro, sí, he ganado 1.000 puntos, pero también es verdad que he perdido 100 algo o 20 o lo que sea por no haber mantenido lo de la competición de la temporada anterior, ¿no? Pero bueno, hemos tenido la suerte de quedar octavos justo con James Black con un empate. ¿Qué se haría aquí, gente? La verdad es comentarme ahí abajo qué se haría, porque no tengo ni idea. ¿Qué pasa si el 8 y el 9 están empatados? No juega ninguno de los dos y juega el décimo, no, es broma. Pero si todos jugaran, ¿vale? Si del 1 al séptimo jugasen y el 8 y el 9 están empatados, ¿cómo se sabe quién queda primero? Quizás ahí ya se vería por los puntos de la propia temporada, ¿no? Y yo creo que por eso estoy arriba, porque yo tengo más puntos en esta temporada sin contar con la anterior que James Black. Yo creo que eso me da la preferencia, pero no sé si es así. Así que dejadme un comentario si lo sabéis. Bien, podemos jugar entonces la ATP Finals, la cual vamos a ello. ¿Quieres saltarte la preparación? Espérate, vamos a ver el evento especial este de los cojonus. Voy a ir a lo rápido. Directamente aquí consigo 500 puntos de experiencia. Así que venga, vamos a ello. Y pues 1800, sí señor. Y ahora sí que sí, pues podemos irnos directamente al torneo de la ATP Final. Sí señor. Y vamos a ver, por cierto, cuántos puntos da. Porque creo que da 1000. ¿Cuántos puntos da en la... ¿Da puntos ATP? Sí, ¿no? ¿Pero cuántos da? ¿Da 1000? Creo que da 1000. No estoy seguro. Jugaremos contra Bernard Tomey. Así que ojito con él. Y... Vale, ver información del torneo. Aquí está. Vale, campeón se lleva 900 puntos. Último campeón. A Nadal, pobre, le vamos a quitar la victoria de todos los torneos. Que por cierto, en cuanto al ranking, siguen bastante altos. En cuanto a puntuación, siguen bastante altos. Pero imagino que tendrán menos puntos ahora que comparado con la temporada anterior. Digo yo. O sea, la temporada anterior me imagino que tendrán mucho más puntos. Pero bueno, en fin. El caso es que vamos a ello. Vamos a jugar la siguiente ronda. Esto lo voy a pasar también súper rápido. Uti. Porque no es interesante. Y en cuanto terminemos, tengo aquí las opciones para poner la dificultad en máxima. Así que... Uyuyuy. Perfecto. Vale, pues los partidos como estáis viendo son un poquito más largos. Aunque los cortes también serán bastante más rotundos. Ya que lo que queremos ver es el Grand Slam y me cago en Panini. Creo que el Grand Slam también va a ser dos sets a tres juegos. Así que... En fin, vamos a ello. Otra vez Rodrik. Lo vas a pillar igual. Vamos. ¡Vamos! A por el siguiente. Nadal. Te ha tocado. ¡Vamos! Nada mal, nada mal Como entrenamiento Nada Pero que nada mal Eh Vale, pues Es que esto no va por puntos o algo En fin, nos toca Jokovic Vamos a ver, vamos Vamos a ver ¡Mierda! Vamos a ver O sea, estoy normal, ¿vale? Pero se nota Se nota Que están jugando muchísimo mejor En, en, aquí ¿Por qué? Porque es un partido más importante Y imagino que la dificultad normal aumentará ¡Problema! Venga, ahora no, ¿eh? Ahora no ¡Problema! Imagínate, imagínate esto Es muy difícil Que yo, que no me lo paso Que yo el juego este no me lo paso, gente Que no, no voy a poder Es muy difícil, ¿eh? Que, que mira como juegan ya O sea A ver, es verdad que yo estoy jugando ahora mismo bastante mal Pero Me cago en todo Es que llegan Es que estamos hablando De que esta es normal Y a estas típicas Que no llegaba antes Me cago en todo Ahora llegan Incluso a la dejada Y a... ¡Uh! Menos mal Digo, al globo ya no, ¿no? ¡Polines! Chaval Voy a tener que empezar a jugar tela de estratégico Pero telita Porque vamos Ahí la dejada La he hecho divinamente Y aquí el globo paralelo También muy bueno Muy, muy bueno Sí, señor Vaya, vaya resto Ojo Lol, que mierda Que mierda es esa, tío, Pablo Que he hecho una dejada sin querer Y bueno Mira la dejada La dejada se ha ido fuera de la pista Me he puesto nervioso Me he puesto malditamente nervioso, tío Aquí podemos ver el gran Willy Perfecto, ¿eh? Madre mía Y muy bien visto, Jokovic Muy bien visto Bien Me cago en todo Mi primer juego Que pierdo, tío Mi primer juego En toda la... En toda esta serie En toda esta aventurilla Que pierdo Pero, tío Pero vamos a ver Esto es normal Que estamos hablando De dificultad normal, tío Muy bien Vamos Que llega el mamón Se ha allanado, ¿no? Joder, suprima, tío Vámonos Vámonos Ya está, ¿no? Venga, 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 venga Tío ¿Pero esto qué es? Pero que llega todo Jokovic Está OP de Jokovic En normal, tronco En normal, tío Es que vaya 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 locura, ¿eh? Adiós Adiós Vaya caña, tú Vaya cañote Eso me pasa En una ventaja En contra Y vamos El mosqueo Uy, qué buena esa, ¿eh? No vas a llegar No vas a llegar Es que ya ni me la juego Es que no quiero ni que llegue Va para tu casa Va para tu casa Uf Tío, ya basta, ¿no? Qué mamón Punto de sed Y parece que he jugado Tres partidos, tío Vamos Vete a tomar por cool Oh ¿Habéis visto la cucharita que ha hecho? ¿Habéis visto la cucharita que ha hecho? Buenísimo, ¿eh? Vamos a ver la repe Porque es flipante O sea, le he enviado un liftado al fondo Con una altura de bola Que es flipante Él nota Se ha alejado que lo flipas Y ahí la muñeca viene Y ahí ese cortado ya Ganador Ganador, sí señor Tío Y tiempo, ¿eh? De partido 14 minutos Primer set Vamos a por el segundo Me da juego Ahí está Perfecto Sí, pero es que eso es muy difícil Me lo fallan Es que es muy difícil Me van a reventar Pero deja de llegar a todo Por Dios Deja de llegar a todo Y ese resto Vamos a ver Vale, típico de Jokovic Es que es típico de Jokovic Pero Pero Vale Vale Punto de partido Tío Que como me la juego Como me gusta Jugármela Una dejada En carrera En fin No hay palabras Pero Ahí tenemos el 3-0 Un pedazo de partido En normal Que ha durado Como 20 minutos Y el primer Set Ha durado como 15 No me acuerdo ya Pero vaya Maldita Locura Vale Tenemos suficiente Punto de experiencia Genial Y Hay Siguiente ronda O sea que Todavía esto no ha terminado 20 minutos Gente 20 minutos Me cago en panini Chaval Vaya Vaya telita Pues venga A por la siguiente Contra Federer Vamos a ver Vale Muy buena tío Muy buena Empezamos bien el punto Lo ves Es que la pillan Esa antes no la pillaban Esa antes no la pillaban Es como si hubiesen Subido un nivel Te imaginas que ahora Estoy yo jugando Muy difícil Ojalá Ojalá fuera eso Pero ni de coña O sea Ni de coña Además sé que estoy jugando mal Joder Joder Colega Menos mal Vale Red Pero que Que saques son Es O sea Que voleas son esas Tío Esa volea Que mierda de volea es Tronco Vamos Venga No No Ay Que paso Que paso Le ha dado Tío Le ha dado en todo el cuerpo Que guapo Tío Que guapo No se ha fijado bien Y pum En todo el hombro Mira como me río Pringao Madre mía De verdad Que guapo Por cierto Si me escucháis un poquito más bajo Es que Estoy más bajo Literal O sea Literal Estoy muy hundido en la silla Gente Es que lo que tengo que hacer Es normal Lo que tengo que hacer Es normal Ese contrapie Bueno Ahora quien rompe las rodillas No No Si Es que no me lo esperaba Tío No me esperaba que llegara Y además llega Y me la pone En la otra punta Tío Es que No solo es llegar No solo es llegar Ya te subas Me lo repite Menos mal Menos mal Que te iba a hacer otro globo Crack Yo se molaba mucho Un gran Willy ahí Lo que pasa es que no No llegaba bien ¿No? Vamos Vamos Ya era hora Tío Madre mía Los partiditos Y ahí está Victoria Sí señor Madre mía Con los malditos Partiditos Vaya tela Estadísticas Ahí lo tenemos 15 minutacos Menos que fe Con Que con Djokovic Pero vaya tela Campeones Tela ATP Somos El mejor El mejor En normal Es que vamos a ver Lo que me ha costado Estos dos últimos En normal Es Flipante O sea Es Flipante Solo eso Vamos a ir a mi jugador Del tirón Vamos a mejorarlo En oro Este da un poquito Más de potencia Y este da un poquito Bastante más De otras cosas Vale pues Voy a ir a por el defensivo Finalmente Por el tema también De la velocidad Lo lograste Nivel 20 Has completado el desarrollo De tus jugadores Hora de jugar Contra los mejores jugadores Del mundo ¿Cómo que es hora? Velocidad de movimiento Más rápida Potencia Y saques Yo creo que Vamos a abrir la lista De entrenadores Que ya viene siendo hora Y Pues que va No hay ninguno Que me interese Realmente O sea No hay ninguno Que me mejore El drive Y el revés Y además Me de velocidad Manda un poco De huevetes La verdad Pero bueno Vamos a salirnos Ya de aquí Logro desbloqueado Desarrollo pleno Raro era Que no me dieran Un logro Por llegar al nivel 20 Y Y Y Ya es hora De cambiarnos De ropa Finalizar el año Y Comenzar Un año nuevo Muchísimo mejor Recordemos Que las opciones Están en normal O sea Ojo ¿Vale? Y vaya dos partidos Que hemos tenido Vaya malditos Dos partidos Como digo Volvemos al menú De Del resumen este Y Obtenemos Punto En la temporada Más 1500 Así que nos ponemos Con casi 6.000 Y Conseguimos 50.000 Fans De verdad Tío Yo llevo ya Una hora y media Una hora y media Un poquito más De hora y media ¿Vale? Grabada Para que veáis Un poco El tiempo Que lleva Todo esto Y luego Editarlo Nos hemos colocado En el ranking Número Quinto Y ranking De fans En el sexto Puesto También Así que Bastante guay Continuamos Vemos aquí El ranking De tierra batida De hierba Que todo eso Hemos hecho Cero De pistadura Sintética Todo eso Cero De Estados Unidos Europa ¿Por qué? Porque no hemos participado En nada de eso Porque eso son Para torneos Menores Está tu estrella Pero todavía Nos queda Super estrella Para ello Tenemos que ganar Dos torneos De Gran Slam Y conseguir Más de 300.000 fans ¿Vale? En cuanto a fans No sé cuántos Tengo Ahora mismo Pero bueno Ahí vemos el ranking Como veis He subido Tres puestos Es que claro He obtenido 1500 puntos Y ahora Sí que sí Como es el final De la temporada Y lo único que he jugado Ha sido Gran Master 1000 Y el torneo Este del ATP Pues obviamente Pues he conseguido 1000, 1000, 1000, 1000 Y 1500 ¿No? Así que he jugado 5 partidos 5 torneos De De Master 1000 Lógicamente Y uno Que ha sido de ATP Con lo cual 6 torneos ganados Está muy bien Las estadísticas Y tal Pero Pero en fin Mira Mateo Berrettini Ah no Mateo Cisoya Vale Vamos a ello Vamos a ello Nuevo año 2013 Enero Tenemos el primer torneo Para Pillar Y mucho Y vamos a ver Son tres juegos O sea Son tres set A tres juegos por set Y super tiebreak El Super tiebreak Creo que En En la ATP Final Era A 20 O sea Era una locura El super tiebreak Pero bueno Mierda Bueno no Simplemente Lo he empezado Voy a cambiarme De ropa Yuzo Camilla Porque Tenemos Un nuevo Sponsor Gente Así que Venga A vestirse Y bueno Aquí tenemos A Antonio Ant Vestido un poquito Diferente Gente Ahí lo vemos Si señor Nos hemos afeitado Un poquito Nos hemos dado Un toque Un poco Diferente También En la barba Ya que Bueno Volvemos a los orígenes Del bigotillo Pero también Con una cosita Ahí En la barbilla Así que bueno Nos hemos peinado También Nos hemos hecho Otras colectas Y tal Más presentable Por así decirlo Y bueno Nos hemos puesto Ya una Un polo De adidas Nos hemos puesto Por aquí Unos pantalones También de adidas Unos calcetines Y unos botines De adidas Y hemos cambiado La raqueta Por otra Igual Roja Pero esta vez Tejeas Así que Estamos listos Para ello Y creo que También es hora De cambiarse Un poco De muñequera Y aquí está El tema De las muñequeras Me he puesto Dos Marca Elian De Sin Que no la conoce Nadie Pero es bastante Chula Y estrambótica Y nosotros Somos así Así que Nosotros Nos gustan Mucho Las rayas Gente Nos gustan Mucho Las rayas Así que Más rayas Gente Así que Espero que Os mole Como lo hemos Dejado Y estamos listos Dos muñequeras ¿Por qué? Porque vamos a sudar Mucho ¿Vale? Antes no Pero ahora Ahora vamos a correr Bastante Vamos a sudar Muchísimo Más Así que Nada Estamos listos Para que nos revienten El As Y bueno Pues vamos a guardar Y salir Y vamos Al primer torneo Gran Slam Igualito que Jokovic Igualito que Federer Igualito que yo Pues eso Igualito que Jokovic O que Federer ¿No? Este Increíble Partido En fin Estadísticas Por cierto Vamos a hacer aquí Una especie De comparación Parece que tengo Como una especie De camiseta Interior Negra La verdad es que Los pantalones Os molan mucho Has desbloqueado Opción Editor rápido De jugador Para creador De jugadores Has desbloqueado Opción Editor rápido De jugador Hola Pues que bien ¿No? Yo que sé Que bien Estadísticas Ojo 5 minutos Comparalo Con los 15 O 20 minutos Que me costó Jokovic Igualito ¿No? 4 veces Más rápido Y bueno Las estadísticas Aquí también Podéis ver El tema De los golpes Ganadores He hecho 23 golpes Ganador El 1 Errores No forzados He hecho Yo 0 Y él ha hecho 1 Vale Leandro Esteban Pues vamos a Por él También Madre mía Como lo estoy Estoy mareando ¿No? Vale 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 Acá no Acá no Es que era demasiado Vacile Era demasiado Vacile Dejada a un lado Dejada a otra Dejada a otra Madre mía Madre mía Como he llegado Madre mía Como he llegado Esto hay que verlo Gente Me cago En El HUD Fíjate Igualito que otros Juegos que se quedan Pilladísimos Cuando hay una dejada Y no van pa'lante Los muñecos Sí señor Ahí lo tenemos Antonio Perfecto Ahí lo tenemos Como digo Como me gustan Los vaciles Y Estadísticas Un poquito más Ocho minutos En esta ocasión Pero porque me gustan Mucho los vaciles Y me he puesto Ahí a vacilarlo Como me gusta Como me gusta En fin Siguiente jugador Andy Rodrik Vamos a ver Un poquito el cuadro Porque como podemos Observar Me va a tener Que tocar Federer O Jokovic Seguramente Pero esto Lo dejaremos Ya para el próximo Capítulo Gente Próximo capítulo Jugaremos contra Rodrik Jugaremos contra Nadal Y luego jugaremos Contra bien Jokovic O bien Federer Vamos a ver Cuál de los dos Está mejor Y en cuanto al ranking Nosotros estamos Ahora mismo El quinto Ojo Y si conseguimos Los dos mil puntos Si lo consiguieramos Nos pondríamos Con Ocho mil quinientos Llegando al tercer puesto Al parecer Parece que Tanto Nadal Como Federer Van bastante A tope Así que puede Que Federer Estar en mejores Condiciones Que Jokovic Para jugar Es muy difícil Creo que Para mi Es más fácil Jugar contra Federer Que contra Jokovic Jokovic es como Más Llega a todo Ya lo hemos visto Antes Es que Estadísticamente O sea Está jugando En normal Contra los dos Jokovic Contra la semifinal Y contra Federer En la final Y me ha costado Más Bueno Cinco minutos Más Jokovic Así que Ojito Con eso Ahí lo dejo Espero que os haya gustado Como siempre Muchísimas gracias Por verlo Por apoyar Los vídeos Vídeo justo Dos horas Y casi cinco minutos Bastante tiempo Bastante tiempo El capítulo anterior Fue también Prácticamente Casi dos horas Fue una hora Cincuenta Y algo Y bueno Nada a decir Que espero que eso Que se apoyen los vídeos Que la verdad Que me da bastante Alegría Y motivación Muchísimas gracias Por haber llegado hasta aquí Por el apoyo Y nada Un saludo Y hasta más ver Adiós